El Programa Regional de Seguridad y Prevención 2020 fortalece las acciones en materia de seguridad y justicia a través de los operativos Frontera Segura y Antipandillas en municipios de la región Costa Soconusco. Las Fiscalías del Distrito Fronterizo Costa y de Inmigrantes coordinan a los agentes policíacos para los patrullajes, así como la instalación de filtros de revisión en diferentes puntos estratégicos de entradas y salidas de las ciudades. La Fiscalía del Distrito Selva obtuvo del juez de control el auto de vinculación a proceso en contra de Daniel, Luis, José y Fabián N. como presuntos responsables del delito de robo con violencia agravado y pandillerismo, de acuerdo a las autoridades el pasado 27 de diciembre de 2019. Habrían despojado de sus pertenencias a dos víctimas en la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio de Palenque. Así mismo, se fue asegurado un menor de edad, por lo que fue trasladado a la Fiscalía de Adolescentes con sede en Tuxtla Gutiérrez. También la Fiscalía del Distrito Selva obtuvo la vinculación a proceso de Ángel, Ernesto y Josma N., por su probable participación en el delito de robo con violencia en agravio a dos personas ocurrido el 28 de diciembre sobre el tramo Palenque-Coczingo. Los imputados se encuentran en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Nº 17 en Bambú, ubicado en playas de Catasajá, donde fueron ingresados bajo medida cautelar de prisión preventiva. 10 noticias.